Te llevo dentro de mi, tu amor siempre tengo conmigo Amor incondicional, la luz que me alumbra el camino Yo sé que puedo ganar, no importa cual sea el desafío Todo lo que fui, lo que soy y seré, no ha sido por suerte, me niego a creer Todo en el camino se puede escoger, de una manera Todo lo que fui, lo que soñé y seré, es porque tu amor ha llenado mi ser Estando contigo he podido encender, mi propia estrella Te llevo dentro de mi, como un amuleto divino Divino como es saber, que tu eres quien duerme conmigo Estrella en la oscuridad, yo nunca me pierdo contigo Todo lo que fui, lo que soy y seré, no ha sido por suerte, me niego a creer Todo en el camino se puede escoger, de una manera Todo lo que fui, lo que soy y seré, es porque tu amor ha llenado mi ser Estando contigo he podido encender, mi propia estrella Vivo, me siento tan vivo, me enfrento a los retos y la tempestad Porque yo sé que tú eres la fuerza, el destino y mi felicidad Aquí yo vengo Aquí yo vengo Serio Yo que fui, lo que fui y seré, seré, te lo agradezco tan yo Te agradezco el camino que conmigo has andado Yo que fui, lo que fui y seré, hay cada paso Te lo agradezco tan yo Ay, cada paso que he dado contigo no ha sido en falso, no, no En fin, ha sido por ti Yo que seré, yo siempre te lo agradezco tan yo Gracias a ti hoy tengo tan conmigo Agua Viví en soledad pero estaba esperando Un poco de esa luz que me hiciera creer Y hoy que tú eres mi destino Finalmente puedo ver que porque encontré quien soy Desde hoy, desde hoy, de donde vengo y a donde voy Yo te quiero agradecer Todo lo que fui, lo que soy y seré Confía en mí Todo lo que fui, lo que soy y seré Lo que fui, soy y seré ¡Ajá! Gracias por ver el video